Bueno, esta es la entrada de casa, la puerta, ¿vale? Bueno, cerramos. Aquí tenemos la familia, ¿vale? Aquí tenemos el pódium, ¿veis? La mesa, la mamá y las sillas, ¿vale? Ahí al fondo, pues, el pasillo que va, pues, para las habitaciones y la ducha. Aquí la nevera y esto. Y aquí tenemos a la Montse y las nenas. ¿Veis? La tele, más o menos como el último vídeo, nada más que ahora tenemos aquí dos butaquitas más. Y el agua está en otra situación, ¿vale? Más o menos lo mismo. Y luego nos vamos a la cocina. ¿Veis? Aquí en la cocina. Vamos a encender esta otra luz. Bueno, ¿veis? Este es un nuevo enfoque de la cocina recién hecha ahora. Esta estantería con todo lo que son los utensilios para esto. Bueno, aquí tenemos esto de aquí. Pasa que esta todavía no la hemos estrenado. Esta es la cocina de Agat, que no hemos estrenado. Porque, bueno, tenemos la bombona vacía y tenemos que ir a buscarla. Porque aquí no la extraen a casa. Aquí hay que ir a buscarla. ¿Vale? Por lo demás, bueno, todo idéntico, más o menos. ¿Vale? La esencia está en la estantería esta que he colocado. Lo cual puedo repartir mejor los aparatos y la cocina de Agat. ¿Vale? Bueno, poco a poco mejorando. Poco a poco. Bueno, la lavadora que ya estaba. Y aquí, pues, el fregadero para los previos de preparar ropas que sí, los cuellos de camisa y manchas y tal. ¿Vale? Bueno, amigos y amigos, algo más. Hasta luego.